en la iglesia pero cuando Cristo venga quiere encontrar a su pueblo trabajando en la viña produciendo para el Señor y tal vez todos dijeran mire, no más con esto que tal que Cristo hubiera venido un jueves de culto en las calles los que estamos en la calle con el culto ¡Gloria a Dios! pero los que no vinieron en ninguno de los cultos de la calle porque eso será en un abril y será en el otro por eso la recomendación es en vuestro peregrinaje estar constantes todo el tiempo ahora que hay veces que nosotros no podemos estar en esa constancia no hay problema mientras Dios sepa que es que no puede ser que es que no pude llegar que es que se presentó una circunstancia eso Dios lo sabe y Dios te va a justificar pero cuando no es porque estamos dejando de ser constantes Dios también sabe tú podías haber venido pero no hiciste o no porque cambiaste la actividad por este por la otra entonces por eso Dios dice no sabes que mantengamos la relación y mantengamos la bien a él no le interesa tanto tenerla bien como a nosotros ¿sabes por qué? porque el asunto es que Cristo viene por su iglesia y tiene que encontrarme a mí listo y preparado de lo contrario el que voy a perder soy yo entonces en nuestras conciencias y en nuestros corazones debe estar esa constancia en mi relación con el Señor Jesucristo para que en el caminar de nuestra prelegiación nos encuentre él preparados ¿por qué? porque como queremos irnos para la república del tercer cielo y posiblemente ya tenemos el pasaporte ¿sabe cuál fue el pasaporte? aceptó al Señor Jesucristo aceptó el plan de salvación ya tiene el pasaporte en la mano pero en el momento que pasa el tren usted no está en la estación el tren viene y el tren pasó y así usted trae el pasaporte se quedó ¿por qué? porque no estaba en su peregrinación constante para el momento de la venida ¿y cuándo viene? nadie sabe el día ni la hora por eso se nos hace importante continuar ahí esperar en todo tiempo llueva nieve haga calor eso es algo que se podría decir no podemos negociarlo por nada la peregrinación constante no la podemos negociar por nada y que Dios nos ayude porque todos tenemos un momento en el cual como que plateamos en esa relación y como que ponemos un poquito de lado las cosas de Dios y el peligro está en que si Dios viniera en ese momento entonces nos va a coger fuera de base y así tengas el pasaporte te quedaste del viaje porque no estaba preparado esta fue la ilustración que dio de las 10 vírgenes ¿verdad? unas aunque todas eran vírgenes aunque todas durmieron aunque todas cabecearon unas 5 de ellas tenían aceite las otras no estaban preparadas ¿qué quiere decir eso? que la iglesia completa está llamada para el viaje de la ciudadanía pero si no estamos preparados para el viaje es posible que la mitad se quiere o nos queremos voy a incluirme ahí porque yo también entiendo que muchas veces no estamos haciendo todo lo que nos corresponde hacer en ese sentido mis hermanos somos nosotros entonces aquí en la tierra ahorita mismo los representantes de la ciudadanía aquí en la tierra Gloria a Dios miren hermanos si nuestros vecinos nos ven y dicen vean ellos son los evangélicos miren llevan una biblia ellos van para la iglesia todos los domingos ustedes verán como salen con sus niños bien alistaditos para la iglesia se han oído algunos comentarios de eso verdad pero es importante que miremos segunda de Corintios 520 nos dice así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios nosotros somos los representantes por eso es que la gente del mundo hace esos comentarios de los que dicen miren ya llegó la guagua por ellos entonces que estamos siendo representantes de los ciudadanos del tercer cielo que nos vamos un día con el Señor y eso puede incluso animar a otros a decir miren ellos verdad viven tan felices siempre se les ve una sonrisa aunque no tengan que comer pero siempre les aparece como que Dios nunca los abandona eso es representando la obra de Dios en mi vida para que otros puedan ver que vale la pena hacernos a la ciudadanía y que así como nosotros estamos pagando la ciudadanía en oración en ayuno en asistencia ellos comiencen a luchar por la de ellos es más siendo nosotros representantes a usted yo que me imagino que se le han acercado y le han preguntado por lo menos yo quiero que ore por mí mi hijo está enfermo mi esposo está enfermo y entonces que es eso que ven algo en nosotros que representa el reino de los cielos y la ciudadanía a la cual nos vamos a ir un día y para eso dice Dios que nos puso aquí a nosotros vuelvo y lo repito el versículo 20 así que somos embajadores en nombre de Cristo solamente Cristo nosotros embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros el testimonio de nosotros es una forma en que Dios les muestra a los demás y les está diciendo mire acérquese vayan con ellos a la iglesia pidan oración sigan el ejemplo de ellos porque Dios está rogando por medio de nosotros para que ellos también adquieran su ciudadanía que bonito verdad que Dios nos pone como ejemplos y como embajadores de Dios eso es lo que está diciendo aquí embajadores de Dios os rogamos entonces por eso sabe que que marchen bien y si se ha apartado reconcíliate os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios reconciliados es que hemos sido de pronto un poquito infieles en algunas cositas vuelvo y repito por lo menos en la asistencia en la constancia entonces dicen no, no, no vuelvan cojan el camino buscar la senda antigua dijo el profeta ¿verdad? buscar el buen camino este mundo no debe de acomodarnos a sus exigencias vemos lo que está pasando en el mundo ¿verdad? y vemos que cada vez la situación como que trata de apretar más aquel que quiere andar fiel con Dios pero la recomendación de Dios es no te acomodes al mundo que el mundo te acomode a ti porque que fácil acomodarnos al mundo y coger el ritmo del mundo pero la que recomienda Dios lo encontramos en Romanos 12.2 para esta situación dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que conforméis cual sea la voluntad de Dios agradable y perfecta en otras palabras si el mundo piensa así yo no puedo pensar así el mundo lo indica está pensando vamos a decir ya viene por ahí usted ya lo ha escuchado esto en las noticias el microchip que le van a poner a todas las personas comenzaron por los perritos que para que el perrito no se pierda le pusieron un microchip y por el satélite encuentran ese perro donde esté usted se le sale de la casa y dura tres horas por ahí perdido y usted angustiado que va y lo coge un carro no 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 le pone un microchip ya le dicen se metió a la casa de la vecina y está debajo de la cama vaya búsquelo porque se lo ubican igualmente va a pasar con los seres humanos y esto ya estaba predicho verdad en la palabra que seremos o serán marcados pero vamos a acomodarnos al pensamiento del mundo porque déjeme decirle esto va a haber una propaganda y va a haber mire comenzando yo me imagino no lo estoy profetizando ni estoy diciendo que ya lo vi en esa parte pero el que quiera seguir recibiendo el beneficio de welfare va a tener que entrar en ese sistema y cuántos millones de personas en Estados Unidos están recibiendo y el gobierno tiene todo su derecho ah no si no se ponen el coche olvídese del cheque y eso va a pensar el mundo nos vamos a acomodar al mundo comenzando por eso que es algo así por encima porque el gobierno tiene el control de estas cosas pero aquí la palabra nos está diciendo es no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento ahí es cuando se va a tener que comprobar dice si para que comprobéis cual sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta si usted dice no no me lo voy a colocar porque la Biblia me dice que no puedo dejarme marcar ahí va usted a comprobar cual es la voluntad de Dios sabe cual puede ser la voluntad de Dios que lo persiga si persiguieron a Jesucristo si persiguieron a los apóstoles dice yo necesito mártires de esta época también y vamos a comprobar que la voluntad de Dios es que así como él sufrió por nosotros nosotros vamos a tener que sufrir por él y que si él lo hizo no dice que si en el árbol verde hicieron esas cosas no harán más las ramas secas que somos nosotros muchas veces esperamos que comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta es que todo nos va a ir bien no para Dios sabe que es agradable que hayan mártires que entreguen su vida como Cristo entregó a él por los demás eso es agradable para Dios este es mi muchacho que no se dejó marcar lo persiguió el sistema y entregó su vida sabe que es agradable para Dios para estas épocas y vayámonos preparando porque todos lo vemos color de rosa aquellos que se dejen quitar la cabeza por causa de no confesar su rendimiento hacia el anticristo que es lo que estamos por pasar ya pronto agradable para Dios es decir ustedes saben que habla de los decapitados bueno si llegase usted a estar en ese tiempo yo espero irme antes porque los decapitados es después de que Jesucristo lleve a la iglesia es que van a venir los decapitados pero si llegase a quedarse o a quedarme esos decapitados son agradables y perfectos delante de Dios ¿por qué? porque prefirieron entregar sus vidas antes de dejarse marcar de la bestia entonces la voluntad agradable y perfecta para Dios no siempre tiene que ser buena esta es buena mire cuando Jesucristo fue muerto en la cruz del Calvario fue doloroso para el Padre porque fue su hijo pero fue agradable y perfecto porque por ese sacrificio que salvó la humanidad y Jesucristo ¿sabe qué fue lo que dijo Dios? ¿verdad? este es mi hijo amado en el cual tengo todas mis complacencias y lo dejó matar porque se complació en que él muriera para salvar la humanidad el propósito era más grande como dice la escritura uno murió por todos entonces el que murió cumplió el propósito de Dios y Dios se agradó de eso aunque le dolió claro y a usted hay muchas cosas que le van a doler pero Dios se va a agradar y ahí tendríamos que comenzar a sopesar que es más dejar que yo no sufra y quedar bien o sufrir y agradar a Dios Dios nos ayude Dios nos ayude porque a esto es que va todo esto a nosotros nos ha tocado vivir un tiempo bueno porque hay mucha libertad que no la hubo antes pero también lo que se acerca que son los tiempos del fin ¿sabe qué dice? que esto se llama más o menos principios de dolores lo que estamos viendo son principios de dolores como la mujer encinta y los principios de dolores a ver una mujer que haya tenido bebé me cuenta los principios de dolores no son nada comparables al momento del nacimiento al momento del nacimiento como que es más fuerte ¿verdad? y si estamos en principios quiere decir que lo que viene es más fuerte pero volvemos a poner la misma comparación pero dice después que nace se le olvida el dolor de ver que dio una criatura en este mundo eso es lo que ya tendríamos que estar esperando es agradable ver que aunque vamos a sufrir y aunque vamos a pasar por la salsa y el guayacán vamos a dar a luz una victoria como la que Jesucristo también dio Jesucristo dio una victoria después de la cruz que derrotó al diablo y la iglesia va a dar una victoria al pasar la tribulación de que va a estar entonces esperando esa ciudadanía de la cual estamos hablando con la nueva Jerusalén que se verá del cielo y nos vamos a las dudas del Cordero a festejar y a tantas cosas Dios nos ayude Dios nos ayude entonces no nos acomodemos mucho al pensamiento de esta humanidad no debe influir nada de este mundo para olvidarnos de una patria que Dios nos tiene prometida en el reino del cielo él habla de esa patria ¿verdad? y dice hermanos la verdad la verdad es que el día de la quema se verá el humo porque dentro de la iglesia muchas veces tomamos tan livianamente las cosas que posiblemente nos llevemos una sorpresa ojalá y no ojalá que no pero yo mirando la ilustración de las vírgenes ahí de una vez cortó por mitad eso quiere decir que casi la mitad de la iglesia se podría quedar porque esas vírgenes estaban semejando es la que estaban esperando el novio ¿y qué está haciendo la iglesia? estamos esperando el novio se llama Jesucristo y esas diez vírgenes que estaban esperando el novio pero diez fatuas se quedaron sin ir a las bodas por no estar preparadas Dios quiera que no sea así la interpretación pero si fuera así es que la mitad de la iglesia no estaría preparada ahora vamos a pensar si fuera que es así que yo quedé en la mitad que estaban preparadas entonces porque de nada nos sirve ser iglesia para quedarnos si no estamos preparados es casi lo mismo que haber estado afuera ahí la única opción que queda es la decapitación Dios nos ayude porque no es aconsejable entonces nuestro Señor Jesucristo va a venir por su iglesia para llevarnos a ese tercer cielo a la presencia en cualquier momento vamos un poquito a Apocalipsis usted lo sabe pero sabe que nos mandan a nosotros como pastores háblales a tiempo y fuera de tiempo escuchen o dejen de escuchar otra vez con que Cristo va a venir si Señor otra vez le repito lo mismo Cristo va a venir sabe que dice la Biblia que para estos tiempos con estos temas habrá comezón de oír porque no se quiere ni oír esto ¿sabe por qué? porque muchas veces no conviene que Cristo venga a alguna persona